Muy buenas a todos a todos, estamos aquí con un nuevo vídeo de Dislike Como sea por dejar tu fuerte like, suscribirte si no lo estás, activa la campana para no perderte Ni un solo vídeo que os haré un montonazo y es totalmente gratis Escribiendo en las redes sociales, incluido el Discord para unirte, encontrar más gente y entrarte de todo Y nada, hoy vamos a hablar de los mejores 4 estrellas Yo os traje el de 5 y os traje el de 3, no os preocupéis Así que poco a poco, my friends, que os iré trayendo todos, no os preocupéis Así que nada, vamos a la Atlas primero de todo Y vamos a Galería de Experts, que aquí podéis consultar todos los experts que hay en el juego Así que os lo recomiendo si queréis echar un vistazo a ver que hace cada expert y demás Y nada, vamos a empezar con los mejores personajes de 4 estrellas Primero de todo tendríamos a Senaz Nefertem Que es un personaje muy bueno para el tema de control a parte de curación Ya veis que tiene el primer básico Que hace daño, tiene una probabilidad de disipar potenciadores del enemigo Después tenemos la Danza de las Flores, que es una habilidad de curación Cura todos los experts salidos, una cantidad de peses que aumenta el 10% Los peses máximos, más un 80% de ataque de Nefertem Y otorga recuperación de un Antuntun Recuperación es que recuperas un 15% de los peses máximos del personaje Es decir, no de Nefertem, del otro personaje Recuperas un 15% que está muy bien Luego Pasos de Loto, que aumenta la PA de todo el equipo Y otorga Marca de Loto, que reduce el daño en recibido un 50% Y desaparece al recibir un ataque Cada Marca de Loto activada aumenta los PA un 20% Este personaje es muy completo, la verdad Parece un 4 estrellas muy bueno Y obviamente, bueno, realmente ya os digo que los 4 estrellas en este juego son muy buenos Vale, os hago el spoiler de que los 4 estrellas aquí no son 5 estrellas Pero es muy bueno igualmente Aumenta un 30% la defensa de los aliados El milagro ritualístico y el milagro sónico Es decir, esta te da defensa La verdad que está muy bien, es un personaje de 4 estrellas muy bien Muy bueno Y que 100% tenía que estar aquí en la tier Pero vamos, 100% Os tengo que decir también que hay personajes bastante buenos Es un poco difícil, vale, decir Vamos, hay algunos personajes que también están Para entrar aquí Podrían entrar perfectamente entre los mejores de 4 estrellas Pero ya sabéis que al final hay que elegir Y hay que intentar buscar las ventajas y desventajas de cada uno Y ver cuál tiene más al final Segundo sería Chloe Uno de los mejores DPS del juego Está por encima de Neza en daño Sí, Neza es 5 estrellas Chloe es 4 estrellas Y está por encima de Neza en daño Efectivamente Primer ataque, tendencia Ataca a un objetivo dos veces Cada ataque inflige una cantidad de daño equivalente al 70% de ataque Y tiene una probabilidad del 50% de robar a un potenciador El segundo ataque Lanza 4 golpes contra enemigos aleatorios Cada golpe inflige una cantidad de daño equivalente al 75% de ataques Tiene todas las potenciaciones propias durante un turno Es decir, las de Chloe Si el objetivo no está bajo los efectos de ninguna potenciación Inflige bloqueo potenciación Es decir, que no se puede recibir potenciaciones Luego tenemos sentido de la moda Que es la ulti, digamos La segunda habilidad Lanza 5 golpes contra enemigos aleatorios Cada golpe inflige una cantidad de daño equivalente al 90% de ataque Y roba dos potenciadores del enemigo Cada potenciación en Medea Que sería Chloe Aumenta el daño infligido un 10% Es una auténtica locura esto Y luego tenemos la pasilla que aumenta un 30% la precisión de los aliados Simplemente O sea, es un personaje que es una bestia del DPS Pega una auténtica locura Pero una locurísima, la verdad Siendo sinceros Siguiente personaje Tendríamos a Lin Xiao Tigre blanco Otro DPS Que es una locura Chloe es más de Aria Y Lin Xiao Que es el Tigre blanco Es más de Unitarget Es el personaje yo diría que más pega a Unitarget Pega una auténtica al saceración, la verdad Que es otro de 4 estrellas Primera habilidad Inflige a un enemigo una cantidad de daño equivalente al 140% de ataque Inflige una prueba del 80% de infligir enfermedad Que no se puede curar Durante dos turnos Si se asesta a un golpe crítico en luz de los PA del objetivo un 30% Latigazo Inflige a un enemigo una cantidad de daño equivalente al 230% de ataque Y agrega dos despotenciaciones de sangrado Que es que recibe una cantidad de daño verdadero equivalente al 50% de ataque de quien lanzó la despotenciación al inicio del turno Si este ataque es un crítico Inflige a otros dos despotenciaciones de sangrado Que duran dos turnos Es una auténtica locura Daño verdadero es que genera a Toto Es daño directamente a la vida Y luego luz del Tigre Que de normal se tira a primera estabilidad Y luego la otra Obviamente para hacer más daño Otorga tres acumulaciones de rugido del Tigre Que te aumenta la tasa crítica al 100% Para el siguiente golpe Inflige a todos los enemigos una cantidad de daño equivalente al 100% de ataque Y tiene una prueba del 80% de infligir Reducción de velocidad Menos 30% de velocidad Y reducción de defensa Durante dos turnos Que es menos 60% de defensa Es un personaje muy completo No tiene pasiva De capitán Pero es un personaje muy 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 completo Y es una auténtica locura O sea lo que pega es una auténtica maldita locura La verdad Después tendríamos a Long Mian Que es un personaje que para PvP está muy bien Para ponerlo de capitán Para tener la velocidad ¿Sabes? Ir primero Es que realmente es un personaje que tiene mucha velocidad Puede congelar Puede bajar la velocidad Es una auténtica locura la verdad Primer ataque Ataca a un enemigo dos veces Cada ataque inflige una cantidad de daño equivalente al 60% de ataque Y tiene una prueba del 80% de infligir Reducción de velocidad en todos los turnos Que es menos 30% de velocidad El segundo Inflija a todos los enemigos una cantidad de daño equivalente al 80% de ataque Y tiene una prueba del 80% de reducir sus PA un 30% Si el objetivo está bajo los efectos de la despotenciación y reducción de velocidad La habilidad reducirá un 30% de PA Es decir hasta un 60% de PA que es auténtica locura Después tenemos toque gelido Que es un movimiento que veréis un montonazo en PvP Pero un montonazo Inflija a todos los enemigos una cantidad de daño equivalente al 110% del ataque Y tiene una pulida del 100% de infligirlo 100% de velocidad Que es menos 30% de velocidad Durante los turnos y congelación durante un turno Que es básicamente que los congela si no pueden hacer nada La habilidad del capitán es 20% más de velocidad para los aliados Que esto se usa muchísimo en PvP La verdad se usa muchísimo pero muchísimo en PvP Después tenemos a Pritzker Vale Pritzker que es un personaje controlador muy bueno No es el mejor controlador del juego No lo es Vale hay gente que dice que es el mejor controlador del juego No lo es Esto puede calentarse Pero es muy buen personaje de 4 estrellas Tenemos Primero Inflija una cantidad de daño equivalente al 110% de ataque Con una pulida del 80% de robar un 30% de los PA del ejecutivo Si el objetivo tiene una despotenciación Inflige a aturdir Es decir que no puede realizar acciones durante un turno La pasiva cuando Mimir Inflija una despotenciación Si un objetivo está movilizado Todas las rotaciones de las habilidades del objetivo Aumentan durante un turno O sea un turno más para que tenga las habilidades Esto está muy roto también Tercera habilidad Ataca a todos los enemigos 3 veces E inflija una cantidad de daño total equivalente al 110% de ataque Cada golpe tiene una pulida del 60% de infligir a aturdir durante un turno Está también muy bien Pero que muy 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 bien Y luego de aquí Sander también es un personaje muy bueno Yo diría que es otro de los que más destaca Que tiene daño Inflige daño Según su ataque Y luego transforma un 0,33% de ataque adicional por cada punto de velocidad Tiene un 75% de problemas de reducir los PA del objetivo un 30% Tenemos luego corrosión Que inflige a un enemigo una cantidad equivalente al 180% más Un 0,33% de ataque adicional por cada punto de velocidad Que esto es lo mismo que lo otro Tiene una pulida del 100% de infligir a reducir la velocidad Que es más 30% de velocidad Durante dos turnos si se acepta un golpe crítico Set obtiene aumento de velocidad ante dos turnos que es más 30% de velocidad Luego tenemos tormenta de arena que es la última habilidad Ataca a un objetivo tres veces Cada golpe inflige una cantidad de daño equivalente al 60% de ataque Más 0,33% de ataque por cada punto de velocidad Tiene un 50% de problemas de reducir los PA del objetivo un 30% El último golpe inflige a aturdir al objetivo durante un turno Y la pasiva aumenta un 25% de velocidad de los aliados En el milagro ritualístico y en el milagro sónico Ojito que no en PvP Este es un personaje también muy bueno Hay personajes también interesantes que igual no es lo mejor, 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 mejor Pero por ejemplo Jormungandr es un personaje también muy bueno Bonnie también está muy bien Y hay otro personaje que sería Fabrice Que está por aquí Fabrice que está muy bien Aquí está Fabrice que está muy bien Y Mona que también está bien aunque te la den al principio Así que bueno, estos serían los mejores personajes de 4 estrellas o experts Muchas gracias por el apoyo como siempre Pues dejar un fuerte like, suscríbete si lo estás Dejad en los comentarios cualquier sugerencia si queréis para vídeo Duda o lo que sea que voy subiendo los vídeos, no os preocupéis Y nada, muchas gracias por el apoyo, cracks Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!